Hola Buenas tardes mi gente una vez más aquí su amigo Omar a darle una pequeña demostración de mi nuevo camión es una escala 1.16 venimos entonces a ver sus funciones el camión como pueden ver tiene muchos detallitos eso es lo más que me encantan los detalles las alfombras el interior los aros las gomas todo tiene tremendos detalles y eso es muy importante es prácticamente pues para obviamente entretenimiento verdad pero que quiero demostrarle para el que quiera conseguirlo lo pueden conseguir en Amazon o en Ebay o en su tienda favorita solamente solamente lo que tienes que chequear y ahí lo lo encuentran aquí tenemos el control es similar al del Xbox verdad ok quiero enseñarles un par de detalles de él como es que funciona aquí en este botón se prenden las luces déjame mostrarle para acá ahí están las luces ahí las apaga prendes y apagas nítido entonces el camión si le das aquí para el lado verdad son las curvas entonces le prendemos las luces para que vean las señales cada vez que le de al derecho izquierda la señal prende automáticamente sobre la reversa también tiene alumbrado también tiene su sonido lo que pasa que ahora mismo pues ya se lo elimine pero vamos a ponérselo ahí está su sonido entonces si le damos la reversa oyen el titi ahí está pero yo le quito el sonido porque es un sonido insoportable odioso so seguimos si le damos para el lado para arriba perdón es la tumba la tumba pues dame echar un poquito más para acá para que salga la cámara a ver la compuerta se abre automáticamente mientras va subiendo lo dejas pegado él sube y automáticamente baja eso está chévere entonces el camión es tracción trasera no es 4x4 este eje es un eje muerto esto no está prácticamente haciendo nada ahí eso está de lujo so entonces el camioncito pues como le había dicho tiene sus detalles no sé si logran ver el interior me gustaría que se viera mejor pero no tiene no se ve muy bien no tiene buena visión para allá adentro so el camión está más que chévere lo que hay es que ahora es probarlo con una buena carga a ver cómo él se comporta si tiene fuerza para levantar la tumba o no tiene fuerzas o como quiera que sea para trabajar en la tierra o en la arena como usted quiera o no quiera ensuciarlo como quiera el trocito está de show si lo quiere llevar como auto show cuestión de levantarle al morón un poquito a las gomas y vámonos que es tarde sí señor esto está de lujo me encanta el camión tiene muchos detalles las cerraduras tienen sus detalles todo tiene sus detalles está muy bonito el troc así que acuérdate suscribirte en mi canal Omarly RC Truck and Matching y te invito también para que te suscribas en mi otro canal que Omarly RC Racing que sea el de ya tú sabes carreras de RC ahí puedes ver varios videos si te quieres suscribir pues te suscribes pero puedes ver los videos y si ya que te vas a tomar la molestia de suscribirte te lo voy a agradecer un montón puedes compartirlo darle like y dejarme tus comentarios seguro que sí yo acepto buenos y malos comentarios no se preocupen que de eso es que uno aprende entonces pues aquí le enseñé esta pelota de camión está precioso en que quedé encantado con él y entonces pues ya sabes mi gente ya pronto pues vamos a ver estoy esperando que me llegue la excavadora porque la excavadora mía pues lamentablemente pues murió so para entonces ponerlo en acción a ver cómo trabaja en el campo en el terreno so así que estén pendientes que tan pronto llegue la excavadora para que la vean también para compartírsela todo lo que llegue nuevo voy a hacer todo lo posible de compartírselo para que ustedes vean y así pues ustedes me dan sus opiniones y como he dicho en anteriores videos yo soy nuevo en esta fiebre de los carritos pues sí yo sé pero ya en esta fiebre de camiones máquinas pues yo soy nuevo estoy empezando que no viene no vendría mal no me viene mal que me den una que otro consejito en los comentarios me pueden dejar consejos buenos si me como si me pueden recomendar qué tipo de camión o máquina es bueno el que no es bueno los que sirven y los que no sirven como quiera que sea se le agradece pues nada mi gente aquí los dejo con esta preciosura de camión y será hasta la próxima chequeado